Durante el presente año el arribo de turismo internacional ha renacido y ello deriva de la promoción que la Secretaría de Desarrollo Económico y las Direcciones de Turismo y Cultura han dado a nivel estatal y nacional sobre los atractivos de Papantla. Tan solo durante los festejos de Ninín, la ciudad registró visitas de Brasil, Alemania, Francia, Japón, Corea del Sur, Chile, Estados Unidos, Colombia, Canadá y Argentina. El alcalde Erick Domínguez Vázquez menciona que el cierre de año traerá más espectáculos que darán pie al regreso de más visitantes de diversos rincones del planeta.